Encuentro que se jugó este día jueves en Santa Cruz de la Sierra, Blumin enfrentaba a Olimpia. Recordemos que en el Defensores del Chaco, en Asunción, había vencido 4 a 2 el equipo de Gustavo Costas. Tenía margen para revertir la historia. A continuación vemos lo que pasó. Muy bien, en el Ramón Aguilera, con el arbitraje de Alfredo Intriago, muy buen marco de público. Llegó desde Paraguay para alentar a Olimpia. Vamos a ver esta jugada. La chance de Blumin, el tiro libre de Alejandro Gómez. Se iba apenas desviada. Ahora mire este horror, no error, horror defensivo de Blumin, que estaba jugado, tenía que buscar un gol para respirar. Y lo pagaba caro este disparo en el travesaño de Marcos Lazada. Ya en el segundo tiempo, llega esta jugada. La puede conectar Luis Viera, bien, el arquero. Ahora Marcos Lazada otra vez, que estuvo muy activo. Mire cómo se saca la marca de encima, le pega de ahí. Y el arquero, no sé, Carlos Fernández, manda la pelota al cormo. A los 16, va a haber una expulsión. Prestemos atención. Era para expulsión. Hay mano del ex San Lorenzo. Juan Pionbo. Sí, hay mano. Y el árbitro le saca amarillas. Ya tenía, por eso se va expulsado. Caen varios petardos de la tribuna local. Uno de ellos impacta en el futbolista Darío Caballero. El juego estuvo detenido en alrededor de nueve minutos. Y va a llegar este gol. El tiro libre y el arquero, claro, saca la vista de la pelota. Alejandro Gómez fue quien ejecutó. Ganó. Blooming no le alcanzó. Olimpia avanza a la siguiente fase. Enfrenta a la Universidad Católica. Lo que vinimos acá, la clasificación, ya se había complicado allá. Con los goles no hizo Blooming, pero bueno. Costó, pero valió la pena sufrir. ¿Te sorprendió el gol? Sí, porque la verdad que el área, la cancha en realidad no está bien. No está bien en las buenas condiciones. Me picó de más y se metió. Creo que hoy Blooming buscó, buscó. Más allá de que estábamos con un hombre menos. Igual fue más al frente, pero bueno. Nos faltó un poquito más de suerte para poder contestar.